hola espero que se encuentren muy bien yo soy claume locotón bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo hoy vamos a estar hablando de esta nueva base o nueva presentación de la base de bogue cosméticos efecto total 6 ahí la pueden ver ahora contiene aceite de argán y esta es su nueva presentación si bien me encanta el tamaño lo fácil que es llevar en una cosmetiquera porque miren la cosmetiquera que yo uso y miren el tamaño de la base es genial maravilloso la puedes llevar si se te cae al piso pues no tienes problema porque no se te va a romper el frasco de vidrio está muy chévere esto tampoco se va a perder la tapa me gustan este tipo de empaques pero qué pasa para mí esto continúa siendo plástico entonces pues no sé pues sí como que lo ideal entonces sería pasarnos al vidrio por no contaminación y todo eso y listo pero pues de eso tampoco voy a hablar porque eso son decisiones que toma la marca solamente y ya de todas maneras también la tenemos en el frasco de vidrio mucho más grande trae los mismos 30 ml que trae cualquier frasco de base y yo la compré en el tono piel ahora les voy a estar mostrando cómo me la aplico para este vídeo me aplique de este lado con esponja y de este lado con brocha y les voy a hacer obviamente los típicos acercamientos que hago en este canal cuando estamos hablando de un producto tan importante como es una base de piel no también voy a ir como mostrándoles con el paso de las horas que onda son las 12 del día y ustedes van a ir viendo más o menos la evolución tampoco son épocas en las que yo esté en la calle entonces tengamos en cuenta eso por pandemia no puedo estar en la calle recorriendo en bancos aquí allá como hemos reseñado en otras épocas pero de todas maneras pues vamos a ver cómo se comporta con mi piel mixta ahora quiero decirte que esta dice con aceite de argán y pues lo primero que pensé es que si contenía aceite de argán era que de pronto podría tener un efecto más glow más brillantito en la piel más jugosito y la verdad es que al aplicarla me di cuenta que es la misma base de siempre ya no le veo nada raro nada brillante es decir que no solamente va a poder usar una piel seca sino que también la va a poder usar una piel mixta o una piel grasa en mi piel se comporta muy muy bien me impacta muchísimo el tema de cómo respeta la zona de poros y no hace que se abran y que se meta y el producto no entonces eso para mí es súper súper positivo del producto el empaque dice que ayuda instantáneamente a proteger del sol disimula las líneas previene signos de envejecimiento disimula manchas unifica el tono y suaviza yo compré el tono piel porque ya en la de vidrio compraba el tono piel los tonos que tienen en la página web publicados pues como disponibles para la venta son pétalo piel avellana y trigo voy a esperar unos dos minutos para sellarla aunque esta base me encanta entonces yo como que ni la sellaría porque siento que va a quedar muy naturalita pero la voy a sellar para efectos del vídeo para que ustedes vean digamos si son de oficina o algo así que vean cómo se va a comportarse bueno aquí ya terminé de aplicarla así como vieron de este lado con brocha y de este lado con la esponja porque cada vez que hago reseñas de bases me dicen que por qué no la usé con brocha y es que yo casi no uso las bases con brocha porque no me gusta un acabado tan pesado sino más bien livianito de todas maneras pues no quiero decir con esto si tú nunca te has puesto la brocha que te va a quedar súper pesado no eso es un trabajo que hace la base pero para mí mi gusto es un poco más el liviano más light como para no llenar tanto la piel de producto sin embargo el acabado con brocha se ve muy lindo como vieron o como pueden estar viendo en este momento se ve muy muy lindo y con la esponja pues obviamente se ve bien se ve parejo pero pues no te cubre tanto digamos en mi caso y lo hice a propósito en la zona donde más manchas tengo con la esponja que no tiene tanto cubrimiento para que ustedes puedan ver si tienen manchas como yo o de pronto menos manchas que yo puedan ver qué tanto les va a cubrir usándola con esponja listo no le puse dos capas pero la voy a poner del lado de la esponja para que ustedes vean si se deja construir o si se vuelve un parche total horrible y ya entonces vamos a hacerlo ya mismo y aclaro que no lo hago del lado de la de la brocha porque no quiero que de pronto con el paso de las horas se vaya a alterar el resultado del producto porque como queda un poquito más fuerte citó más más gordita la capa digamos entonces no quiero que después se vaya a afectar y vayan a decir como hay no se ve terrible mejor dejémoslo así y solamente por este lado que fue el que más débil quedó voy a poner las dos capas miren ahí se puede dar una cuenta en el momento en que empieza a aplicar que la capa de abajo no se levanta y si genera una cobertura un poquito mayor pues a mí me gustó bastante me parece que no tiene nada diferente a la que teníamos antes aunque el empaque diga que contiene aceite de argán yo no la veo grasa y mi piel es mixta no la veo grasa no la veo diferente a la que ya conocíamos efecto total 6 todavía tonos oscuros no pero pues bueno creo que esta línea nunca los ha tenido y de todas maneras tienes una mejor opción que es la resist la base resist que es así tiene tonos más más para pieles morenísimas morenísimas bueno esta en la página de drogas la rebaja está en 14 mil 350 pesos y pues por el domicilio te cobran dos mil algo entonces pues te queda como en 16 800 eso fue lo que yo pagué puedes pagar con tarjeta de crédito con efectivo contra entrega como sea pese creo que tienen de todo ok ya le di como unos 4 o 5 minutos de secado digamos de asentamiento del producto en la piel entonces voy a usar este polvito de arroz que es bastante inofensivo también de boge cosméticos y este lo estoy usando en el tono vainilla pareciera que no tiene ni un color así como muy fuerte no es como muy disimulado o sea no está muy amarillo sino va más hacia el tono de los blancos entonces eso es lo que quiero algo muy muy disimulado para que no me altere como el tono de la base lo voy a aplicar con brocha y este si lo voy a distribuir por todo el rostro a toquecitos así se ve sellada creo que es bastante normal el acabado no tiene nada del otro mundo hola hola son las 6 de la tarde hoy es un día muy lindo y muy extraño porque son las 6 y todavía el cielo está a luz completa un poquito de nubes ahí pero pues chévere porque está a luz completa hizo muchísimo calor hoy no saben y siento que estoy sudando bastante sin embargo pues veo la base muy muy bien como siempre esa base es que me gusta mucho por eso miren la zona de la esponja de pronto se ve como brillo del sudor de la piel pero no se ha como que no se ha cuarteado no se destiñe como se le destiñe algunas pieles grasas la base y bueno ahí está así que espero que les haya gustado la reseña de esta base para mí no tiene nada de diferente a la otra en cuanto al efecto en piel quiero ser clara con eso porque bueno si el empaque ahora dice que con aceite de argán y pues la presentación es diferente y podríamos pensar que es una nueva base pero no sé para mí es exactamente igual y me encanta que sea exactamente igual o que pudiera ser un poquito más jugosita la piel que se viera como el acabado un poquito más jugoso fantástico pero bueno en este caso me encanta para mí la calificación es 10 sobre 10 me encanta y se las recomiendo recuerden que la consiguieron en drogas la rebaja que esto no es un video pagado ni es publicidad ni nada solamente lo hago por ustedes darles toda esta información y bueno nada por favor les pido me regalen un like y me cuenten abajo si ustedes ya la compraron o si usan la anterior si les gusta cómo se comporta en su piel qué tipo de piel tienen todo eso cuéntenme que eso retroalimenta para nosotras poder reseñar al futuro y aprender mucho más sobre todo de pieles diferentes a la de uno bueno que Dios les bendiga gracias por estar aquí cuídense mucho y por favor compartan el video compartan el video compartan el video por favor chao 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 Gracias.